Muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas a un unboxing de la Tito Familia Hoy ya lo estáis viendo, Tónor Micrófono, brazo de micrófono con RGB incorporado Pero o sea, ya no sabemos a qué ponerle RGBs, por favor Recordemos que los RGBs no dan FPSs Pero hay que decir que quedan bonitos, ¿eh? Y más si lo que tienes que decorar es un estudio o un set de grabación, ¿vale? Como es este caso, pues he pensado que no vendría mal invertir un poco más Además parece que os está gustando mucho cómo está quedando todo Muchas gracias de verdad por los buenos feedbacks, gracias por los foros Recordad activar la campanita y aquí lo tenéis Aquí lo tenéis Porque qué más bonito que reinvertir un poco en que veis las cosas más chulas, ¿no? En este caso no tiene más secreto, a ver, es un brazo normal y corriente Yo os recomiendo si queréis algo barato y económico que tiréis por los que ya tenemos en la familia Como son estos brazos más típicos Pero En este caso He querido Darle un poquito más de color Al set, si es posible ¿Qué tiene? Pues todo esto se ilumina, como luego veréis, esto es como táctil Y cuando le das, pues cambia de los distintos modos Que trae Trae, como podéis ver, un alargador de USB Tendrá que ir conectado a USB claramente ¿Vale? Veo que por aquí dentro tiene otro cable No sé por dónde saldrá Ahora veremos las instrucciones Ahora veremos cómo funciona todo porque no tengo ni idea Pero ya veis que trae el brazo Muchas bolsas de plástico El cable Y esto O sea, no tiene No tiene mucho secreto O sea, más vale que todo lo demás lo traiga El micrófono Que ahora que estoy viendo Le quité yo aquí un trozo Hice yo un invento Y no sé si valdrá para este Habrá que estudiarlo Habrá que estudiarlo Si no, pues bueno, lo probaremos Para este otro Que para este otro sí que está súper preparado La verdad Bueno Lo que nos interesa ahora es A ver las instrucciones de uso Para montarlo Y Nos pone cómo instalar el cable En el stand Aquí se suponía que tendría que salir el cable Pero la verdad es que el cable yo no lo veo Yo no lo veo Pero bueno Esto sería tan sencillo Como No es tan sencillo Yo creo que aquí falta algún trozo Ah no ¿Sí? ¿Sí? Ah no, mirad Va aquí Esto es lo que faltaba Esto es lo que yo no he entendido Pero ya lo he entendido Esto va aquí metido ¿Vale? Esto va aquí metido La verdad es que tampoco lleva ningún tipo de seguridad No sé por qué Es un poco lol Vale, hace clack ¿Vale? Es muy importante a veces que las cosas hagan clack Ya estaría montado Y luego esta parte ¿Vale? Más oscura Y esta parte Esta es la del micro Y esta sería La del esto Vale, parece que esto se puede retirar Efectivamente Estirándolo para abajo Y aquí efectivamente hay una conexión USB Hombre, es que no queda muy explicado No queda muy explicado O sea que por ahora Esto Ya iría conectado aquí Que esto sería la alimentación Digamos Del Del brazo Y luego Pues por aquí dentro Podríamos meter El otro cable Claro Lo volvemos a poner Y tiramos para arriba La verdad es que tiene una construcción Bastante sencilla Vamos a ver el otro lado ¿Vale? El otro lado no tiene nada Aunque aquí parezca que tiene algo No tiene absolutamente nada Aquí tiene DC de 5 Dice ¿Vale? O sea que por ahí podríamos también Conectar Digo yo Este sí que queda claro Pero el de arriba A mí no me queda tan claro Bueno Este es importante en principio Y este no lo comprendo Porque ahí no hay nada ¿Vale? Hay un espacio vacío Cosa que no entiendo ¿Vale? A ver Vamos a ver Lumos Pero tío Que te quites el TikTok Que me van a denunciar Efectivamente Efectivamente Como podéis ver ahí No hay nada O sea Bueno No lo entiendo ahora mismo Vamos a ver si lo pone Aquí Tenemos el C Plastic cover Efectivamente Sin más Touch control Que es la D Que es la D Como os he dicho LED light USB port Que es la F Perfecto La G Que es el USB cable Vamos Que no lo explican Ni ellos No lo explican Ni ellos Pero vale Lo importante Es que este Vaya enchufado A la luz Y luego podemos Pasar el del micro ¿Vale? Pues por fuera Vale Vamos a montarlo Familia Cerramos esta parte ¿Vale? Para que veáis Esto Iría Directamente Aquí ¿Vale? Atornillado Sin más Secreto Lo atornillamos Lo enroscamos Vamos Más que atornillamos Lo enroscamos Y esta parte La introducimos Aquí ¿Vale? Y apretamos Para dejarlo fijo Donde queramos Y esta parte La hacemos grande Para ponerla En la mesa Sin más Y Al conectarlo Vemos que la parte de arriba No va Porque no va La parte de arriba Así que empezamos bien Bueno Pues ya lo estáis viendo Me he venido a la página web Porque parece que hay algún problema Hay que decir la verdad Estoy viendo Que tienen Algunos problemas Con el asunto De De las luces En este caso Alguien se queja De que el botón no va En este caso Va perfectamente Como podéis ver Cambiamos todos los tonos Sin ningún problema Pero Pero que pasa Que solo se enciende La mitad del brazo O sea Que por mucho sentirlo Vamos a tener que Devolverlo O sea Vamos a tener que devolverlo Y es una auténtica padera Porque la verdad Es que es una chulada Muy caro Pienso yo que Muy caro Creo que los chinos Esto lo conseguirán Hacer por menos Y funcionará siempre Pero bueno Es una Bonita idea El brazo Es muy cómodo Aunque como veis Simplemente Es uno de los brazos Así Que podéis conseguir Baratos Pero con una Carcasa de plástico Y un botón táctil Y unas LEDs O sea que Creo que el precio Es un poco excesivo Y más Si da estos problemas Y he visto Que no soy el único O sea que familia Le tenemos que dar Un suspenso Buena idea Pero muy caro Y Con fallos Desde el primer día No Eso no puede ser Pero bueno Más o menos Ya lo veis En funcionamiento Vale Se tendrían que encender todo Como podéis ver Y solo se enciende la mitad Aquí hay unos tornillos Que revisaremos Y intentaremos Lo vamos a arreglar Y si no Pues lo devolveremos Una pena La verdad Pero bueno Lo he intentado He intentado Que nuestro set Quede más bonito ¿Qué os parece? Por lo demás Bueno Robusto y tal Pero lo dicho Es como Uno de los De los estándar Con un recubrimiento De plástico Y Cierta mejor calidad Pero Un poco caro Suscribiros Estoy un poco decepcionado Oh 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 Gracias.